Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a lo mejor de los vendedores del DayVision con el Tito ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y hoy la verdad tenemos poquitas cosas pero hay cosas que son muy muy buenas Lo primero, voy a empezar por este vendedor que aunque no tiene algo muy muy bueno Igual para algunos de los que estáis empezando no tenéis modificaciones mejores Y ya que estoy aquí, pues le echamos un vistazo Y me sirve para recordaros que las pisos francos que tienen esta marca Es que te dan doble recompensa en el panel de informativo en las misiones de buscar y destruir, busca y eliminar Aparte recordaros que este fin de semana podéis jugar totalmente gratis al DayVision hasta el día 17 Y que conseguiréis doble recompensa al subir nivel O sea, doble caja de habilidad de campo cuando ellos sois level 30 mis queridos amigos y amigas ¿Y qué tiene este vendedor? Este vendedor simplemente tiene un modificador de prototipo de aguante de 259 Ya sabéis que si no sube a 260 y algo, ahí es cuando me empiezan a gustar a mí Y si son de 267, mejor, mejor Y 2989 de salud ¿Estáis buscando alguno parecido? Aunque no llegue a lo máximo No está mal para tenerlo en cuenta Si sobre todo si estáis empezando y vuestros modificadores aún faltan por mejorar Y diréis, ¿y dónde está eso, Tito? Pues está aquí, en el piso franco de la caverna Al lado de la terminal, ¿vale? Muy cerca de nuestra terminal está la caverna del mal Y muy cerca de aquí está nuestro próximo objetivo en E O sea, en E a la derecha Vale, 31 O sea, aquí abajo E31ST Nos vamos de visita, vamos para allá Y aquí nos vamos a encontrar uno de los mejores modificadores de esta semana Además es muy útil Está muy bien para casi cualquier set No es el máximo, pero se le acerca bastante 263 de electrónica Sé que muchos estáis buscando y me pedisteis que enseñara de electrónica Aquí lo tenéis 263 de electrónica Y 2861 de potencia de habilidad La verdad es que no está nada mal Y le vamos a dar un Tito semi-approved Eso es nuevo, ¿eh? 263 de electrónica 2861 de potencia de habilidad No está nada mal Y una mira con estabilidad Daño crítico y disparo crítico Nada Realmente no creo que la necesitéis nadie Y si no, pues ahí lo tenéis Y ahora nos vamos a ir a E64ST ¿Vale? En la derecha Hemos estado en 31 Pues ahora a 64 Y aquí, atención Mis queridos amigos y amigas Atención a lo que nos vamos a encontrar Porque esto sí que es un modificador bueno Modificador Este no ¿Vale? 259 resistencia a todo ¿Vale? Ahí está Pero es este Modificador de 6% de autocuración de primeros auxilios Ya sabéis que estos modificadores son muy buenos No está mal llevar unos cuantos O sea que recomiendo comprar unos cuantos Lo único malo vale dinero en la zona oscura Pero es un buen modificador a tener en cuenta Y el Tito lo aprueba ¿Vale? Mis queridos amigas y amigas Esto hará que vuestros botiquines y todo esto Os cure más Un 6% más ¿Eh? No está nada mal Y la verdad Aunque os parezca mentira Esto ha sido todo Fuera De nuestras bases de operaciones Ahora ya nos vamos A nuestras bases de operaciones Esta semana va a ser Bastante rápido Lo sé Lo sé Lo sé Parece mentira Pero es la vez que menos cosas os tengo que enseñar Es así Vale Diseño de modelo de 700 Que pena que no sea la La buena Que pena La 700 carbón La M700 carbón Diseño de MP7 Nada por coleccionismo si queréis Diseño de rodilleras Diseño de guantes de electrónica Diseños de empuñadura vertical Con distancia óptima Nada Diseño de compensador con estabilidad Nada ¿Vale? Nada en especial Esta semana En las recetas ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Aquí ¿Vale? Nada La liberadora ha salido Una que no está mal ¿Vale? Ferocidad Brutalidad Y violencia Bueno Tampoco está mal del todo ¿Vale? Se le podría cambiar Eh Ya sabéis que Es como una M4 policial La mejor es la M4 ligera Pero como el escudo Que sale en enero Nos pide tener una exótica De todas Si queréis pillar Una exótica No tenéis liberador de exótica No es un mal momento Para pillarla Esta no ha salido mal Pero si no me equivoco En la otra base de operaciones Que ahora visitaremos Ha salido un poco mejor Aunque ya os digo Que no me desagrada No me desagrada Los talentos De esta ¿Vale? Ya compararemos Con la que ha salido Allí Perfecto Sigamos Bam bam Ráfaga M corta Marine Super 90 Con reflejos Competencia y mando Uy que fallo Que fallo Nada Máscara de operador Con refuerzo Sareco de operador Con rapidez Mochila de operaciones Especiales con implacabilidad Rodillas de operaciones Con prosperidad Pistola de operador Con resolución Guantes tácticos Con salvajismo Modificación de prototipo Muy mala Modificación de prototipo Muy mala también Y ahora sí Cargador extendido Amigos y amigas Atención de redoble de tambor Por favor Bueno más o menos Cargador extendido 119,50 de capacidad 4 de daño de crítico de arma Y 5,2 de cadencia de fuego Tito Approve Os recomiendo Que pilléis unos cuantos Porque son cargadores Muy muy buenos El máximo es de 121 Pero este se le acerca mucho No se suelen ver cargadores tan buenos Encima hace que nuestra arma Dispare más rápido Con lo cual Está muy bien Y os lo recomiendo Que tengáis unos cuantos ¿Vale? A no ser que tengáis alguno mejor Pero lo recomiendo Mis queridos amigos y amigas Buen cargador De lo mejor de esta semana Luego tenemos un ocultador de estrella Con disparo crítico Daño crítico y puntería Nada Ya sabéis que la puntería Lo que hace es que Te cierra más la mira Las balas más juntas ¿Vale? Empuñadura vertical Tierra con distancia Tiempo de recarga Este nada Una mira 12 Bueno No está mal Esta mira por 12 Si estáis buscando una mira Con zoom A lo mejor para vuestro francotirador O algo Daño de tiro en la cabeza 18 Aceptable Distancia óptima Caca de la vaca Muy poco Y daño crítico de arma Nos faltaría un daño Pero si no tenéis mejores Y estáis buscando una mira Con zoom Es para tenerla en cuenta ¿Vale? No es perfecta Pero es para tenerla en cuenta Y si amigos y amigas Nos vamos ya A la terminal A terminar Terminal Terminal Ja 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 Perdonad por los problemas Del croma Pero hay una tormenta Que flipas aquí en mi ciudad ¿Vale? Y cada vez se va haciendo Más oscuro Más oscuro Y claro la luz Pues no está Como lo había configurado al principio Es un lío ¿Vale? Necesitaría más luz En esta de cuarto A ver Aquí que tenemos Tenemos un diseño de rino chato ¿Vale? Coleccionismo Y falta un arma Puede ser una M4 ligera En ese caso Os tiráis a lo loco Y la compráis Muy muy buena Es muy importante Tener esa receta Y de paso Me lo comentáis en los comentarios Así yo Lo avisaré a la familia ¿Vale? Pero aquí falta un arma Si es una M4 ligera Pilladla ¿Vale? Sin duda Chaleco de aguante Buah Está cayendo una Que flipas ¡Uh! Que guapo Eh... Chaleco de aguante Papapapá De rodillas de armas Diseño de cargador rápido Con tiempo de recarga Y diseño de mineralográfica Con distancia óptima Bueno Nada de tener en cuenta Diseño de modificación de aguante El Tito Approve Compradla ¿Vale? Esta modificadora La tenéis que tener Sí o sí Vale No pasa nada Claro que no pasa nada Vale Sigamos Aquí la liberadora Ha salido con un poco más de daño Ha salido con talento Ferocidad Y conservación Me gusta mucho más La del otro lado Aunque haya salido con un poco Menos de daño No pasa nada Eso se podría mejorar En la estación de optimización Y total La queréis más que nada Para el escudo Que saldrá en enero Entonces yo casi compraría La de Cam Clinton Sin duda Más que esta ¿Vale? Vale Sigamos Pum pum UMP MP5 SAC 12 Táctica ¿Vale? Depredador Brutalidad Y competencia Bueno No está mal de todo Le cambiaría competencia Por decisión Por ejemplo Y no está nada mal M1 Nada Nada Máscara táctica Con refuerzo Chaleco de operación Con temeridad Mochila táctica Con de tecnología Rodillas tácticas Con prosperidad Pistole de operación Especiales Con resolución Guantes de operación Con sagacidad Y ya está Modificación de prototipo Atención A la mejor modificación De esta semana Junto con la de autocuración Esta sí que Tito Approve Sin duda alguna 267 El máximo 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 De electrónica Y 3177 De potencia De habilidad Mis queridos Y amigos Y amigas No encontraréis Ninguna mejor En muchísimo tiempo Con lo cual Comprarla Os va a venir bien Para todos Los sets Encima solo vale Puntos Fenix Quieras que no No son muy difíciles De conseguir O sea que Haceros Con este pedazo De modificador Vale Ah es de aguante Perdón me creía que era de electrónica Bueno de igual No está mal Aguante 267 Y 2000 De potencia electrónica Un muy muy buen Modificador Ok Sigamos Modificación de Dos bonificación de crítico De pulse No está mal Es el máximo Si usáis pulse Y queréis más daño de crítico También la recomiendo Vale Dos muy buenas modificaciones Sobre todo esta Quiero ver que tenéis Por lo menos un par Vale O cuatro O por ahí Cogidas Muelle de cargador Pesado malísimo Un supresor SR7 Que 19 daño crítico No está mal Daño de tiro en la cabeza No está mal Y luego le falla la estabilidad Es una pena Porque las otras dos Son muy buenas O sea que si os falta Un silenciador Que reduce el agro Vale Es para tenerlo en cuenta Vale Si no tenéis Algunos de los que os he enseñado En semanas anteriores Perfectos Este está muy bien Y casi casi Se acerca a la perfección Casi Casi Vale Tope de tierra Oye y fuera Tiempo de recarga Estabilidad Y puntería Vale Pum 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 No se va a poner la pistola Nada Mira rusa Puntería Daño crítico Nada Nada Y nada Vale Si muy bien Claro que si Estate ahí Seguro que estás ahí Y ya está Mis queridos amigas y amigas Nos faltan Tres vendedores Como quien dice la cosa Y uno tiene una cosa interesante Vale Que no está No está mal No está mal Podría estar mejor Y es este amigo Si no me equivoco Que nos tiene aquí reservada Una M4 ligera El mejor rifle de asalto Del juego Ha salido con el daño Muy bajo Luego se puede Recalibrar todo En la máquina de optimización Ha salido con brutalidad Vale Reflejos Y dominante Vale No está mal Por supuesto Le quitaría dominante Le pondría Destrucción Depredador Decisión Letalidad Depende de lo que queráis Vale Ahí estarían los Los esto Vale Mucha gente lo que le pondría Sobre todo es decisión Yo os doy todas las opciones Para que más o menos Elijáis Pero es una arma La mejor del juego Si no tenéis la receta Y os habéis podido fabricar alguna No está mal Para que vayáis acostumbrándoos Al retroceso Del mejor rifle de asalto Del juego Y una de las armas Que más vais a usar En el de división Tito Semi approve Vale Y luego ya Pues nada Cargador Nada Compensador Nada No me gusta Vale Soporte de mano Nada Mira Reflex Mira Reflex Uy Casi tiene los 3 daños Nada Tampoco No aceptamos No aceptamos Barco como animado acuático Lo siento Vamos a ver aquí Que el otro día Nos sorprendió Que os dije Que lo visitéis Todos los días Si Si veo algo Pero no está a la venta Guapa No No tiene nada No tiene nada Pero a veces Tiene pinturas Y cosas Y más Si lleváis menos jugando Pillar siempre Esta caja Que os dan Cuando ya abrís La zona esta A ver el vendedor Pobrecico Que le han dado esta semana Ingenio Nada Dos Resistencia Puntero láser pequeño Bueno Es uno de los que se pueden usar En las pistolas Vale Por eso es Remarcable Lo único malo Que solo tiene Puntería Tiempo de recarga Y estabilidad Vale Si no tenéis ninguno Y tenéis el hueco vacío Más vale esto que nada O sea que comprárselo Para vuestra pistola Vale Y vamos 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 Que solo nos quedan Dos vendedores Que tienen un ítem Igual es todo malísimo Sustento Metubulosidad Y caca de la vaca Mina reflex Disparo caca de la vaca Y tú que tienes por aquí Guantes con astucia Y modo de fidecador Nada Caca de la vaca Mis queridos amigos y amigas Bueno pues esto ha sido Lo mejor de los vendedores Esta semana Como habéis visto Han habido pocas cosas Pero algunas cosas Muy buenas Modificadores perfectos Armas que no están mal Y otras cositas Como un cargador maravilloso Que hay que tener en cuenta Vale mis queridos amigos y amigas Bueno Pues espero que lo hayáis pasado muy bien Este ratito No olvidéis suscribiros Dejar un buen like para más Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Y gracias Por estar ahí Del sistema de emergencia